Música Luis César Steffenberg es un ciudadano de Puerto Rico un artista interesado básicamente en la realidad de su país como colonia americana según sus propias palabras e interesado también en las diversas posibilidades de expresión artística por estos días se viene presentando una exposición denominada Semiótica del Batey A mi me interesa el medio múltiple entonces ya desde 1977 en Puerto Rico hemos fundado el movimiento sintesista actualizado que busca reunir todos los medios de arte en una sola proposición o una sola propuesta entonces esto sería una muestra de esa intención de reunir los medios como la pintura medios como el cine, la fotografía en vistas fijas y algo de escultura ahora lo más simpático es que todavía a mi edad integro algo de danza o sea que pueden ver que voy a bailar un poco utilizando la música tradicional puertorriqueña conocida como la bomba que viene de raíces africanas el tema que estoy discutiendo en este momento es muy relacionado con mis raíces históricas o sea Semiótica que es el estudio de los signos del Batey que es una palabra indígena que se refiere a la... bueno nosotros la utilizamos como el frente de nuestra casa, como el patio de nuestra casa en la muestra la artista utiliza pinturas de medio mixto, justaposición de imágenes documentos tipográficos, material originario de la isla de Puerto Rico hago algo de danza, entonces también la danza está acompañada con algo de música típica puertorriqueña o música folclórica, no soy muy amante del folclor pero entiendo que la información auténtica de nuestros antepasados tiene un valor muy significante en lo que somos entonces ya el estudio en el folclor puede ayudar a definir la obra contemporánea el trabajo de este artista no puede separarse como él mismo ha dicho de su constante inquietud histórica sobre todo basada en la relación existente entre Puerto Rico y Estados Unidos sobre ella Steffenberg afirma por sobre todas las cosas la riqueza cultural de lo que significa ser un ciudadano puertorriqueño la riqueza cultural de lo que significa ser un ciudadano puertorriqueño